Previo a recibir el premio platino de honor en la gala 2018 de los galantones al cine iberoamericano en Escaret, México, la actriz mexicana Adriana Barraza aseguró que su meta es no envejecer en la actuación. Mi meta que es no envejecer en la actuación, me da mucho miedo repetirme, aunque a lo mejor me repito, te digo trato de no hacerlo, me da miedo dejar de ser veraz en lo que hago o dejar de hacer personajes que le conciernan al espectador, que lo conmuevan, que lo hagan pensar, que uno diga, sí, yo conozco a alguien así, eso para mí es muy importante. La actriz, quien fue multipremiada por su papel de Amelia en Babel, ha recibido la oferta de participar en tres proyectos en México que aún no se han concretado, pero por los que podría estar en el país el año que viene. Son tres géneros bien diferentes, me da la posibilidad de hacer tres personajes diferentes y mi intención siempre cuando quiero hacer un personaje es tratar de verdad, de tratar de ver si yo puedo hacer algo para mí misma que no se parezca a la anterior, a lo mejor me salen iguales, pero por lo pronto yo trato. Sobre si las nuevas tecnologías ayudan a que los proyectos cinematográficos puedan ser diferentes, la actriz con 45 años de trayectoria afirmó que no. Algo me queda muy claro, un guión que no está bien hecho nunca va a ser una película bien hecha. Y el actor, por más que tenga faramballa y media encima o tecnología y media encima, si no tiene naturalidad, veracidad y profundidad, no lo va a hacer. Tras recibir el premio platino de honor, Barrasa estará en el rodaje de Falcon Lake, dirigida por la mexicana Sara Seligman y donde comparte créditos con Camila Méndez. Estoy con Camila Méndez como te había contado, no la conocía yo, estoy muy contenta de encontrar una muchacha que tiene 7 millones de seguidores en Instagram y es una actriz. No lleva el celular al set, hay cosa que no sabes cuánto se agradece. Está muy atenta, es muy respetuosa, está estudiada y sobre todo tiene una veracidad muy bella cuando nos comunicamos. Hemos hecho una mamá y una hija muy contentas, aunque nos llevamos muy mal. Por último, sobre el premio platino, afirmó que un galardón de honor como este es un gran abrazo a un esfuerzo de muchos años. Tengo más de 45 años en el escenario y he trabajado mucho, entonces que un premio tan importante como es el premio platino al cine beroamericano me considere que yo puedo recibir este premio de honor, pues la verdad me hace sentirme muy feliz y me siento sumamente honrada y agradecida con ellos. Con información de Adela Maxuini y Verónica Pérez e imágenes de Adela Maxuini enviadas Notimex.